Bueno, yo quiero agradecerles por estar aquí en esta reunión que yo creo que es muy importante, como lo he dicho en los medios. Me parece que el Acuerdo Nacional, que empezó hace 15 años y estuvimos presentes casi al principio de eso y seguimos absolutamente comprometidos con un foro inclusivo de diversos grupos, diversas creencias, ideologías que nos parece fundamental para un país tan diverso como el Perú. El tema central, aparte de la lucha contra la corrupción, es lo que le pasa a la economía. Aquí en el último año, de julio a julio, hemos perdido dos puntos porcentuales del producto en el crecimiento. El crecimiento hubiera podido estar bastante encima de 4 por ciento y está algo debajo de 3 por ciento. Estas cifras todavía se tendrán que ver, pero de ahí viene más de 1 por ciento, un punto porcentual, más de 1, en realidad 1,2, viene del niño costero. El niño costero, bueno, son fenómenos que ocurren, pero la verdad es que nadie había previsto que iba a ser de la fuerza que fue. Y el tema del Lava Jato, que era un ruido así distante en Brasil, llegó aquí con mucha fuerza y paró varios proyectos grandes. El más grande de todos, el gasoducto al sur. Y unido a eso ha habido otros factores, como la Línea 2, que es el proyecto de infraestructura más grande en construcción actualmente en el Perú, que heredamos con muchos problemas y básicamente ha estado virtualmente parado por un año. Entonces, todo esto ha tenido un impacto muy fuerte y ha tenido un impacto también en el trabajo. Y eso es una... ...tiendo en los últimos meses. Ahora, ¿cuál es el lado positivo? El lado positivo, que lo explicaré en más detalle el 28 en el Congreso, es que viene la reconstrucción. Ya se ha transferido 1.600 millones a las regiones y municipalidades. Vienen los proyectos de saneamiento y agua potable, que han significado una transferencia de más de 4 mil millones este año, y están trayendo a 650 mil nuevos usuarios al sistema de saneamiento. Entonces, esos son factores positivos que yo creo que se van a ver. ¿A dónde estamos débiles? Yo veo que el agro es un sector débil, salvo la agroexportación, pero tenemos que recordar que un tercio de la población activa del Perú está en el agro. Si bien el agro es un porcentaje no tan grande del producto, y si bien somos un país principalmente urbano, todavía hay mucho trabajo en el agro y la pobreza está concentrada en gran parte en el agro. Entonces, a través del Ministerio de Agricultura estamos haciendo un esfuerzo muy grande en cosas como Sierra Azul, por ejemplo, que son pequeños proyectos de riego y forestación. Estamos tratando de mejorar todo el sistema crediticio. El Banco Agrario lo heredamos con un montón de problemas. También hay algunos problemas en COFIDE. En fin, todo eso es algo que se tiene que corregir y estamos en pleno proceso. Y otro tema de debilidad es ciertamente la atención que hay en el sector educación y en el sector salud. En el sector educación, nosotros prometimos que el sueldo mínimo para los maestros sería dos mil soles y eso se va a dar. Lo que pasa es que se va a dar en unos meses más de lo que habíamos dicho. Dijimos que se iba a hacer en el primer año de gobierno y se va a hacer en los primeros 18 o 20 meses. ¿Por qué? Porque la caja está muy por debajo de lo que pensábamos el 28 de julio pasado. En la recaudación, que llegó a 23 por ciento del producto hace tres años atrás, hoy está en 18. Eso se debe en gran parte a las tendencias económicas y también a algunas medidas como la eliminación de las detracciones, la reducción de las retenciones que han hecho que la evasión en el IGB suba tremendamente. La evasión en el impuesto a la renta es 57 por ciento, en el IGB es 35 por ciento. Ahora, eso no se dijo el 28 de julio porque no lo sabíamos. Es información que se ha ido destilando poco a poco y tenemos que recapacitar. Tampoco queremos apretar demasiado porque eso frenaría la economía. Pero si pensamos que el niño costero no regrese por un tiempo y el Lava Jato, sus peores efectos ya pasaron, tenemos dos puntos más de crecimiento que se vienen. O sea que tenemos la posibilidad de mejorar. Y hay proyectos muy específicos, tanto pequeños como grandes, que se están empezando a destrabar. El aeropuerto, que había estado sentado ahí años, por fin se ha logrado en las últimas semanas. Un acuerdo que se vino gestando desde que Martín estuvo en el ministerio y ahora el nuevo ministro ha culminado el acuerdo. Lo mismo con la línea 2. O sea que entre esos dos tendríamos otro punto más del crecimiento. Un acuerdo. Una frustración muy grande es Chinchero, porque yo creo que este proyecto se politizó. Es un proyecto que fue tema de una licitación, tuvo bases quizás no transparentes como hubiera debido ser. Y por esa razón se ha suspendido. Pero el proyecto como tal sí va a ir adelante. Y estamos viendo cómo el gobierno empieza inmediatamente el movimiento de tierras y después se licitará la concesión del aeropuerto una vez que esto esté andando. O sea, hay frustraciones, hay logros, ha habido temas que estaban ahí pero no se veían con claridad, ahora se ven con claridad. Y hay un factor muy positivo, creo, y es que el entorno para nuestras exportaciones está mejorando muchísimo. En el tema de la minería, el tema de la pesca, el tema de la agroexportación, todo eso es muy importante y eso son billetes verdes, son divisas que necesitamos para crecer. O sea, que yo sigo pensando que lo que llamamos la revolución social sí se va a dar. En educación, por ejemplo, en la prueba PISA hemos subido cinco puestos, estamos mucho mejor. En salud sí hay una frustración, pero es muy simple. Lo que pasó es que el CIS que estaba diseñado para 10 millones de personas aumentó a 17 millones y no había la plata para hacerlo. Entonces, ahí hay todo un ajuste que explica por qué hay tanto malestar, por ejemplo, con los tomógrafos, los medicamentos, etc. Todo eso está en proceso y lo más importante es que se pueda dialogar. Y por eso este foro que se creó en el gobierno de transición y sigue vivo, yo creo que es un foro muy importante al cual le damos mucha importancia, como lo dije, y le seguiremos dando importancia. Muchas gracias. Muchas gracias. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.